La Masacre de Octubre 2003 Dejó centenares de heridos y la huida el 17 de octubre de ese año Del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada Es así que los actos en homenaje a los caídos Se dio inicio con una misa en la avenida 6 de marzo Uno es la cuestión humana Hemos recogido muertos a la parroquia de Villa Ingenio Después de este lado, tenemos que venirme a este lado Porque ya nos han comentado, nos han avisado Que pasó también en el sector de Sencata ¿Cómo les adecían? Ni olvido ni perdón Justicia, ¿se sienten traicionados por cada los meses ustedes? Ya le hemos manifestado en ese tiempo Cuando necesitábamos de su declaración Que él obviamente nos ha traicionado Y de esa manera habría traicionado a todos A todo el país en realidad Porque no mantendría su palabra en principio Porque su declaración hubiera sido muy importante En ese momento que llevábamos adelante El juicio en Estados Unidos En la valliviana han disparado los soldados Y a un joven igual lo han matado Yo agarrado de mi hija, estaba caminando Era grave ese momento cuando nos han disparado Ese ratito, no han tenido miedo de disparar Ni frente a nuestros niños Porque hoy estoy bien dolorido ¿Qué demandamos? Con la García Mesa que quiere volver a nuestro gobierno No, no vamos a aceptar ese masacrador ¿Cuándo queramos? De vuelta quiere masacrar a nuestra ciudad del alto A 15 años de aquellos hechos Los salteños declararon como traidor a Carlos Mesa Quien entonces era vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada Por haberse negado a declarar en el juicio contra Sánchez de Lozada Él ha dicho ni perdón ni olvido Pero sin embargo eso había sido por encima Mire, al exigir que vaya a declarar en contra de Sánchez de Lozada Traicionó a toda Bolivia Traicionó a la ciudad del alto Traicionó a todos los heridos Traicionó a todos los que han ofrendado Por la ciudad del alto de La Paz Por los recursos naturales de Bolivia No están en casa, han escapado Han usado mi país como refugio Y para evitar la justicia aquí en Bolivia Por eso, sí, es una, la verdad, para mí es una vergüenza Y es porque yo estoy trabajando en esto Es porque hay otros gringos Están trabajando en esta causa Carlos Mesa traicionó a la patria A la ciudad del alto En su momento planificó, organizó De entregar nuestros recursos naturales En su momento planificó, organizó Para masacrar a la ciudad del alto Pese a que un tribunal ciudadano de ese país norteamericano Los había hallado culpables E inclusive calculó una indemnización de 10 millones de dólares Sin embargo, el magistrado no encontró material justiciable Ahora el proceso está en fase de apelación Y los demandados contraatacaron Con una demanda para que se les pague parte de los gastos Erogados en el litigio Goni, tal como se lo conoce a Sánchez de Lozada Y el zorro, como solían llamarlo a Sánchez Bersaín Se declararon victoriosos Inclusive, pretenden anular Con base en ese veredicto El juicio que tienen en Bolivia El alto de pie Nunca de zodillas Fusil y metralla El alto no se calla Grita mi pueblo Algonismo Armado de coraje Y valor Vencer o morir Es la consigna Patria o muerte Es la consigna Adelante, siempre y adelante Hasta la victoria final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!